¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M En este video voy a darles unos pequeños tips que yo uso, que utilizo a la hora de estar grabando O a la hora de hacer mi sesión para trabajarla Voy a decirles más o menos que pueden hacer para organizar su sesión de grabación Más que nada este programa es el Pro Tools Es el que yo uso para editar, para grabar, para hacer mis producciones musicales Hay muchos otros programas que puedes utilizar Está Logic, está el Cubase, está el Studio One Bueno, infinidad de programas que hay ahorita para poder trabajar las producciones musicales Yo ahorita estoy más, como quien dice, estoy más impuesto a trabajar con el Pro Tools Es un programa que he venido trabajando desde hace tiempo Y continuamente lo están actualizando, sacando nuevas versiones Y es uno de mis programas favoritos Yo no he trabajado algunos otros programas Porque ya estoy acostumbrado a trabajar este Pro Tools Ya lo conozco Digamos un 50% o 60% Tampoco voy a decir que al 100% Porque hay muchas funciones que realmente no las he usado He usado digamos el 50 o 60% de las funciones del Pro Tools En cuestión de que casi siempre todos los días Estamos usando la misma secuencia o la misma forma de trabajo Hay otras funciones que puedes utilizar según el género de música Por ejemplo, si vas a hacer un género digamos Pues electrónico, pop o otro tipo de género musical Obviamente vas a utilizar otro tipo de funciones también para Como dice, coordinarlas de acuerdo al género que tú trabajas En mi caso, pues yo trabajo un poquito más sencillo Yo trabajo más lo que es regional mexicano Trabajo lo que es este pues norteño, banda, este cierreño El cual pues ahorita ese tipo de géneros no necesitan tanto ¿Cómo se dice? Pues tanto trabajo Es más el sonido más natural de lo que viene de la instrumentación No es tan electrónico como un hip hop, como un pop, como un rock Como un pues algo electrónico que juegas con los sonidos E inventas cosas y pues puedes usar mucho más herramientas Para trabajar el protos En mi caso, pues solamente uso lo básico Para lo que es pues el género regional mexicano Y pues me ha servido por bastantes años Entonces estoy por eso que acostumbrado a este programa El protos que básicamente es uno de los programas de la industria Que es uno de los digamos top Aunque ahorita hay muchos programas, muchos programas Este que pueden hacer lo mismo que este protos Pero eso ya depende de ti El gusto que tú quieras Lo que tú quieras trabajar En este caso pues voy a mostrarles unos pequeños tips Cómo pueden organizar sus tracks Cómo pueden organizarse para trabajar una sesión Y empezar a mezclar En mi caso pues tengo una canción aquí de banda Que usualmente pues son varios metales Varias trompetas, varios trombones Y más o menos voy a decir cómo me organizo Esta ya la tenía un poquito mezclada esta canción Y este voy a ponerles un pedacito de cómo está la situación aquí Entonces vamos a la computadora Y vamos a organizar la sesión Y vamos a ver qué sucede Así que pero antes que nada Suscríbanse a mi canal Suscríbanse Denle like a este video Comenten Y por supuesto pues estamos haciendo contenido Lo más seguido posible Ya vienen otros tutoriales Ya vienen también anécdotas Anecdotarios que también ya le está gustando a la gente Y pues que tenemos muchas cosas que contaré aquí del estudio Así es que suscríbete, comenta Like y comparte Vamos a la computadora Ok pues ya estamos aquí en la computadora En el programa Pro Tools Y básicamente pues aquí tenemos una sesión de banda Una canción que nos hizo el favor de cantar nuestra amiga Yari Yari More O Yari More Que no sé cómo pronunciarlo Y ahí disculpa si no lo sé pronunciar muy bien Este Es una canción muy conocida Que ya tengo más o menos aquí la mezcla Como la tengo este Ya hecha Voy a poner un poquito No voy a poner mucho Por derechos de música Los copyrights Ok esta canción se grabó hace mucho tiempo Esta base de banda Este no se había sacado antes Entonces Ya hace muchos años de esta grabación Y pues lo que hicimos es Este Decidir sacarla y Pues le pedimos ahí a nuestra amiga Yari More Que nos hiciera el favor de cantar la canción Y pues lo hizo muy bien Aquí tengo más o menos la voz como la grabó Para qué me haces desprecioso Si se nota Que me quieres Canta muy bravío Canta este Pues como debe de ser esta canción Y pues como pueden ver Aquí tengo organizada Mi Este Sesión Como pueden ver Todo Todos los canales Los tengo en un solo color La mayoría Usualmente cuando Yo organizo algo de banda A mí me gusta poner Primero la tuba Aquí arriba Me gusta poner la tuba Después pongo las charchetas O las armonías Las pongo aquí abajo De la tuba Después de ahí Pues ya pongo toda la batería O toda la percusión Abajo de De eso Hay otras personas Que se organizan Diferente Dependiendo como tú Te quieras organizar Yo en mi caso Pues de esta manera Es como ya estoy acostumbrado Trabajar Y así me organizo yo Para Este Para Más que nada Para trabajar Una sesión Después de ahí Pues ya vienen aquí Los metales Todo lo que es Este Los clarinetes Las trompetas Los trombones Y ya pues Como pueden ver Ya después Por último Tengo la voz Ok Ahora Así es como Organizo primero Mi sesión Después de ahí Pues ya les pongo Colores Eso ya depende Del color que tú quieras Yo No uso un color Específico Que diga Este siempre va a ser Sino cada sesión Este Es Diferente para mí Y yo Trato de poner Este El color que Que sienta Que Le vaya en ese momento Por ejemplo La tuba Me gusta ponerla Pues casi siempre En rojo ¿Verdad? Y este El canal También En rojo Lo que pueden hacer Es por ejemplo Aquí a la izquierda Aquí le dan doble clic Donde se la flechita Y Ahí les va a salir La paleta de colores Ok En mi caso pues Lo pone rojo aquí Después lo pueden Seleccionar aquí El canal Y le presionan Y se pone En color rojo También el canal Y de esa manera Pues ustedes pueden ir Organizando todo lo demás Por ejemplo Las charchetas Seleccionas La charcheta Con la de abajo Presionando la tecla Shift En tu ¿Cómo se dice? En tu Keyboard En tu ¿Cómo se dice en español? No sé en inglés Ni en español Pero En tu Bueno En tu keyboard Aquí donde Typeas tu nombre Donde escribes tu nombre Lo seleccionas El Shift Y seleccionas La otra charcheta Y ya se seleccionan Las dos Las dos Armonías Ya después Le das click Aquí otra vez A la esquinita Y ya salen los colores Los vamos a poner En amarillo Verdes Se seleccionan verdes Ya después de ahí Pues otra vez Seleccionamos Aquí también Y ya están verdes Ok Y aquí en este caso Pues seleccionamos Donde dice Plato El track Donde dice Plato Y presionamos La tecla de Shift En tu teclado Es el teclado Y ya Seleccionas Hasta donde tengas Toda la percusión Presionando La tecla Shift Y Otra vez Le das a la izquierda Aquí Y ya selecciono Otro color Por ejemplo Voy a seleccionar El moradito Aquí Ok Ya se seleccionan Todos los tracks De color morado Después de ahí Este Selecciono Todos los tracks Y pues igual Que sea moradito Igual Este Quiero que sea moradito La sesión Entonces lo selecciono Los tracks así Y le ponemos Moradito Ok Después de ahí pues Ya siguen los Metales Eso también lo selecciono Todos juntos Presionando el clarinete Hasta el otro track Hacia abajo Seleccionando todo Con la tecla Shift Y le presiono a la izquierda Y lo puedo seleccionar Aquí por ejemplo Pues un azul De ese azul Un poquito diferente Ya selecciono Todos los tracks Igual así Y otro azul Y ahí están seleccionados Ok Ahora la voz Vamos a seleccionar Rosita Como la cantante Femenina Vamos a poner Color rosita Ahí está Y el track También color rosita Ahí está Ok Y pues ya los Auxiliares O los buses Donde tengo Ya ruteados Todos mis canales Los dejo en verdes Usualmente Y me gusta Ponerlos todos Abajo Todos los buses Que estén seleccionados Todos abajo De esa manera Pues es como me organizo Y ya por ejemplo Pues ya cuando vemos La mixer Ya la podemos ver Que está De este color Todo ya En orden Este Como pueden ver Ya está seleccionado Todos los colores Y de esa manera Ya me organizo Yo para Mezclar Después de ahí Pues ya empiezo A nivelar volúmes Empiezo a nivelar A nivelar volúmes Y De esa manera Pues ya Empiezo a Oír la música Que es lo que le falta Volumen Que es lo que se le baja Todo eso lo hago Sin plugins Todo eso lo hago Este sin proceso Hasta A nivelar Cada fader De la mixer Como está aquí Y ya después de ahí Empiezo a poner Mis efectos Ya eso se los voy a explicar En otro video Como lo pueden hacer Si les gustó Esta Tip que tengo aquí Para organizarse Lo que es de banda Denle like a este video Compártanlo Con sus camaradas Comenten Y me dicen Que más les gustaría Ver Para Mostrarles un poquito De lo que sé yo Compartirlo con todos ustedes Como les digo Yo no sé Yo no soy un experto Pero lo poquito que sé Lo comparto Con ustedes Y esperando pues Les sirva Y lo ¿Cómo se dice? Lo Apliquen en otros proyectos Que tengan por ahí Ustedes Ya después les explico Cómo me organizo Con un norteño Cómo me organizo Como un Con mariachi Y pues Básicamente Es la misma La misma operación Entonces Pues ahí queda este video Denle like Comenten Suscríbanse Y como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye